Hola, soy Eva Escudier, actriz y acróbata aérea. Cuando me llamaron para hacer el videotip, en principio iba a hacer el personaje de la luna y por eso me llamaron, porque se iba a decir algo de acróbata aérea. Al final el guión del videotip se cambió y al final acabé siendo el personaje de la Tierra. Un personaje que me ha encantado hacer. Soy una persona muy empática con mi entorno, con mi medio ambiente y es verdad que es fácil conectar con la energía que requería el personaje. Creo que cualquiera que entienda y que amen a la naturaleza es fácil conectar con este personaje. El videoclip me ha traído también trabajar con amigos, con grandes amigos, de los que quiero mucho y también conocer amigos nuevos y gente nueva que es maravillosa. Desde el equipo a algunos componentes del grupo que no conocía, a Lola que tampoco la conocía y la verdad es que ha sido una maravilla. Además el rodaje del videoclip nos llevó a sitios que estaban cerca de donde yo vivo y que eran paisajes alucinantes como podemos ver en el videoclip y que no conocía y me sorprendió mucho. También me sorprendió mucho para mí y a todos, en este caso no un sustitivo, sino la parte donde vamos a ver esa zona de tanta basura y donde hay esa mano destructiva del hombre que realmente nuestras caras y nuestros sentimientos ahí no había filtro, era una realidad. Ahí realmente toma sentido toda la canción, se toma el sentido y el sentimiento de verdad de que estamos diciendo, que el hombre cerca de su ciudad, de donde vive, de donde se sigue, de donde naturaleza pueda tirar toda esa basura, de verdad que nuestras caras no eran de que estamos actuando de verdad, que es necesario hacer este tipo de lanzar, este tipo de mensaje. Y bueno, pues que es una experiencia maravillosa, fueron muchas horas, pero nos reímos mucho, lo sentimos mucho y fue un placer enorme. Y creo que la energía de todos, del trabajo del equipo, se ha despejado en esta maravillosa canción y en este maravilloso videoclip de todo. Así que muchas gracias y pues un beso enorme a todos.